Te suplicamos con amor, oh Señor, por favor, no salvas de anciano, oh Jesús, no tiene un gran corazón. No solo has sabido querer, es una buena persona. A la tierra, Dios mío, ayúdame, Dios mío, ayúdame. No viviremos siempre para amar y a los mayores necesitar. No viviremos siempre para amar y a los mayores necesitar. No viviremos siempre para amar y a los mayores necesitar. No viviremos siempre para amar y a los mayores necesitar.